Esto es Horizonte Latinoamericano, el espacio informativo del ICE con las noticias más relevantes de Latinoamérica en torno a la ciencia, la cultura y la educación. Bienvenidos y comenzamos. Quienes tienen algún grado de discapacidad motora en los miembros superiores del cuerpo a causa de una embolia cerebral podrían acceder a una nueva manera de rehabilitarse, como lo explica la siguiente nota. En el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, especialistas liderados por el Dr. Luis Enrique Zucar desarrollaron un sistema para rehabilitar a personas que han sufrido embolias cerebrales. La plataforma tecnológica incluye un programa con juegos de realidad virtual y está conformada por una manija conectada a una computadora con webcam. La discapacidad provocada por una embolia se debe a una lesión que daña la región del cerebro encargada de controlar los movimientos del brazo, ejercitando las partes del cuerpo afectadas mediante el sistema de rehabilitación desarrollado y gracias a la plasticidad cerebral, otras partes del cerebro pueden sustituir esa función, afirma el Dr. Zucar. Es un desarrollo tecnológico similar a los juegos de entretenimiento, pero creado especialmente para personas que requieren rehabilitación. Sus tareas se enfocan a actividades de la vida cotidiana a fin de que el paciente se reincorpore lo más pronto posible a sus labores personales. El proyecto es un trabajo multidisciplinario de ingeniería, ciencias computacionales y medicina. Su costo es económico y el diseño permite ser instalado en clínicas, hospitales y hogares de los pacientes, puntualizó el Dr. Zucar. Los pasados 4 y 5 de diciembre, en la Ciudad de México, tuvo lugar la octava reunión del Comité Intergubernamental del Programa de Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana TIB, evento donde los representantes de sus países miembros trabajaron en el nuevo Plan Estratégico para el Bienio 2015-2016, a fin de incentivar la producción, el conocimiento, la formación y promover la participación ciudadana. A la ceremonia inaugural, encabezada por el Subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Javier Treviño Cantú, en representación del Secretario de Educación Pública de México, Emilio Chuaifet-Chemor, se dieron cita a embajadores, funcionarios y representantes de los medios públicos educativos y culturales de Iberoamérica. Al tomar la palabra, el licenciado Gustavo Lomelín Cornejo, Director General de Televisión Educativa y Presidente ProTémpore, entrante del Comité Intergubernamental del Programa TIB, mencionó como una prioridad entre los proyectos en puerta lo siguiente. El licenciado Guillermo Kelly propuso la creación de un canal satelital iberoamericano. Proyecto que respaldamos y que el día de hoy está incluido en nuestro plan estratégico de trabajo y que ha sido considerado en el plan de acción de la Cumbre Iberoamericana. Gracias por tu iniciativa, Guillermo, y gracias a todos por el respaldo hacia tu labor. Por su parte, el embajador Bruno Figueroa, responsable de Cooperación de México en el marco de la Conferencia Iberoamericana de Amexic, expresó al respecto. Este canal será, sin duda alguna, una de las manifestaciones más visibles y populares de la cooperación iberoamericana. Asimismo, Javier Treviño Cantú acotó sobre el objetivo de esta nueva señal televisiva. Su propósito es dar una visibilidad regional a los sucesos, a los anhelos, a los desafíos que vivimos día a día como ciudadanos iberoamericanos, mediante contenidos que girarán en torno a la historia y cultura de Iberoamérica, a nuestros esfuerzos en materia de educación, tecnología e innovación, a nuestra enorme diversidad cultural, así como a la agenda digital y a las noticias cotidianas de la región. Es bien sabido que el árbol de la caoba es muy apreciado por la calidad de su madera. ¿Pero sabías que su flor es la flor nacional de República Dominicana? Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Y escríbanos al correo Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias y hasta pronto.